¿Qué es el sereno de la marmolería? ¿Qué es el sereno de la marmolería? ¿Qué es el sereno de la marmolería? Yo nací en caseros. Mi papá era sereno de la marmolería, que estaba enfrente de la cancha vieja. Estaba la cancha vieja en la boletería. Fue sereno ahí 26 años. Mi papá me compraba la camioneta de Atlanta cuando yo tenía 4 o 5 años. Tengo fotos. Mi papá vino de Italia, así. Entró ahí como sereno de la marmolería y el equipo de enfrente fue hincha de ese equipo. Así se de Atlanta. Era Atlanta o fue la Atlanta. Y yo le decía cuando era chico, y después me contaba yo le decía yo voy a jugar en la primera Atlanta. Yo voy a jugar en la primera Atlanta. Después tuve suerte y bueno, jugué en la primera Atlanta. ¿Juegaste? Sí, jugué. Vos sabés que cuando yo voy a Atlanta, que juega en un equipo de baby, de baby fútbol ahí en Ramón Mejía, fue un partido que se hizo la división inferior de Atlanta con este equipo, ¿no? Me acuerdo en el colegio Don Bosco de Ramón Mejía. El técnico era Gandulla. Pero ya me habían venido a pedir de River a mí. Estaba Panchito Asolini con nosotros, más chico que yo. Y el ruso Rivolsi, también más chico que yo. Y entonces hablamos, éramos pibes, hablamos entre nosotros y quedamos, no, vamos a Atlanta. Y cuando me dijeron Atlanta o River, yo no voy a Atlanta porque voy a ver si le puedo dar satisfacción a mi viejo. Yo jugaba en la novena de Atlanta, yo viajaba de mi casa hasta la estación casero, en un colectivo, y ahí me encontraba con él, que él vivía en la estación casero, tres cuadras para otro lado, y en la novena. Y nosotros veníamos fantaseando, imagínate. Sí, sí, llegamos a primera. Y él me decía, yo era chiquito, soy chiquito. Vos era chiquito, por primera. Sí, por ahí jugábamos, un día jugábamos y debutamos juntos, son una aneuta. Vos eras chiquito, pero arudito. Yo lo recuerdo así, de una cosa física, digamos, había que pasar. Sí. Este, nos reíamos en el tren, me acuerdo. Veníamos en el tren hablando, un día jugábamos a primera, y otra de las cosas que no me olvido nunca, 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 fue el día que estábamos entrenando en la cancha vieja, y nos mandó... Betinotti nos dijo, el Pocho nos dijo, mirá, dice, anda en la cancha profesional porque... Tulio quiere hablar con ustedes. Tulio era Sof, el técnico de primera. Entonces llegamos caminando con el flaco, los dos, y... Tulio y Sof estaban, que todavía se deben cambiar en el vestuario de referí, los días de la práctica, y me hace pasar a mí, al flaco, y nos mira en la cara, y nos dice... ¿Ustedes dos se animan a jugar en primera? Nosotros, imagínate, nos pusimos blanco, verde, de todo color. Y dijimos, ¿cómo no? Dicimos, bueno, vayan a buscarse los bolsos a su casa y vengan a concentrar. La primera concentración mía fue en el Club Teléfono, en Vicente López, que Collado, de la Iglesia, Juan Boglino, me hicieron cebamate todo el día. Un Tano cebamate. Y bueno, anécdota linda, y a reír, empezó la campaña. Bueno, mira, de ese partido de septiembre del 71, bueno, me lo acuerdo prácticamente todo, me acuerdo las alineaciones, me acuerdo que mi rendimiento no fue bueno, como vos dijiste, pero bueno, los debuts son todos difíciles. Me acuerdo también de que salí en el segundo tiempo, entró Cerqueiro, en lugar mío, pero hizo un gol, tenés razón. Pero bueno, el objetivo era ganar, ganamos 2 a 1, pudimos dar un pasito para zafar el descenso, y al otro partido, como vos dijiste, se le ganó en un día de lluvia, mucha lluvia, a los Andes, 3 a 0, creo que hizo los tres goles Rubén Cano, y logramos el objetivo, que era zafarse el descenso. Y a raíz de ese paso de zafar el descenso, bueno, empezó la campaña mía, junto con la de muchos muchachos más, como Candó, Pichón Rodríguez, y bueno, empezamos la campaña en Atlanta. Bueno, también, este, eran épocas, un poco difícil, teníamos que decidir si jugar o no jugar, éramos chicos jóvenes, no sabíamos cómo era todo el tema de la huelga, pienso, reconozco también que hasta cierto punto nos equivocamos, con otra experiencia, con otra edad, no lo hubiese hecho, pero bueno, asumo que creo que nos equivocamos un poco en eso. Pero bueno, a partir de ahí, Atlanta, eh, colocó varios jugadores juveniles, compañeros míos, hicimos un lindo grupo, los tres partidos, como decís, me acuerdo bien, a raíz de ahí, este, se juntó la base del año 73, que fue un año muy bueno, creo que fue una de las mejores campañas que tuvo Atlanta. Fue la mejor campaña de la historia. ¿no? Porque algo del 62. En primera, bueno, y bueno, ahí se surgieron varios jugadores, pudieron ser vendidos, o pudimos ser vendidos casi todos, le entró un buen dinero al club, bueno, la verdad que de Atlanta tengo recuerdos muy buenos. sí, un volante con llegada, ya te digo, la época dura, había que hacerlo mucho pulmón las cosas, este, teníamos ganas de triunfar, y bueno, eso es un poquito el resultado de, de las ganas que uno tenía de, de, de asentarse en primera, ¿no? Mirá, recuerdo bien, recuerdo que, teníamos una, una gana de llorar después del partido, por honor al gol, eh, le íbamos a ganar a San Lorenzo, que era un equipo bárbaro ese año, pero, lo que más recuerdo es algo, una anécdota, yo tengo un geriátrico, que es este, en la cual, tengo la madre de Machuca acá, y bueno, y una vez hablando, salió el tema este, pero bueno, esa es esa anécdota nada más. Fue difícil, fue difícil, porque se iban grandes jugadores, jugadores, los referentes del plantel, y bueno, como vos decís, es cierto, nosotros con corta edad, tuvimos que asumir un poquito la, el rol de, de veteranos del equipo, pero también hay que reconocer, que subieron, muchos juveniles, importantes, muchachos que jugaron, en la primera de Atlanta, mucho tiempo, hicieron muchos goles, y han ido muy bien, y pienso que no, no fue tan difícil después, con el armado del equipo, porque, ellos, la verdad que cooperaron mucho, eran unos grandes profesionales, y, la campaña, si bien no fue buena, fue más o menos, rescatable, porque, cuando, bueno, cuando se inician con muchos juveniles, llevan estos, estos problemas, ¿no? si, me acuerdo, el presidente, la hubo más, y, gran persona, para mí, una gran persona, este, me vino a buscar, me dijo que, si le he pegado una mano, porque, estaba formando un equipo, yo ya estaba, con 32 años, 33 años, pensaba que tenía ganas, de jugar un año más, pienso que me equivoqué, porque no, no estaba para, para el ritmo del, de volante, de primera división, y, bueno, no fue, una campaña buena, pero, lamentablemente, 30 años, creo que descendió, después, cuando yo me fui, y, bueno, pero lo importante, es que, que uno hizo, lo mejor posible, para sacar todo adelante.